¡Aquí se me hace! El ¿Cómo se lo están pasando? ¡Ójole! Ahora otra vez ¿Cómo se lo están pasando? ¡Listo! Ya vamos casi a la mitad Un poquito menos de la mitad Y nunca le di la bienvenida a la banda Vamos a recibirla con un fuerte aplauso ¡A la banda! ¡La Prefekía! ¡Y se queda con ustedes! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! Ándale Rayo, ándale Rayo, disfruta la fiesta. Ándale Rayo, ándale Rayo, ándale Rayo, vaya por su goro, ¡acábala este gol! Esta es la primera participación, el Rayo de las Jacarandas. Ahora, ya soltó el chiquito, te quiero ver con todo lo que trae Chacomán. A ver banda, pongamos a bailar el apache, porque ya dijo que sí. Y la profecía dice, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándale Toro! ¡Ándale Toro! ¡Ándale Toro! ¡Que no se te acaben tus contoros! ¡Ven a cerrarle! ¡Ajá, Jadú! ¡Eso, eso! ¡Con todo el chiquito! ¡Ándale Pache! ¡Ándale Pache! ¡A ver, espérame banda, espérame banda, espérame banda, espérame banda A ver, a ver, espérame un poquito No me prendan pirotecnia aquí todos, porque aquí me van a quemar a los niños y estamos en una institución Guárdenme la pirotecnia porfas, para que nadie salga lastimado aquí Sale, acuérdense que estamos en familia y no queremos que nadie salga lastimado aquí Mejor vamos a disfrutar y vamos a bailar el último torito Desde las Acarandas, se queda con ustedes ¡El Rayito! ¡Con el Checoman! Y así se vayan las Polonia, las Cacarandas de esta ciudad capital ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Ándale, Pache, que es el último y nos vamos! Y esta fue la participación de El Rayito de las Jacarandas ¿Cómo se lo están pasando? ¡Bien! ¡Ahora otra vez! ¡¿Cómo se lo están pasando?! ¡Eso! Ya vamos casi a la mitad un poquito menos de la mitad y nunca le di la bienvenida a la banda ¡Vamos a recibirla con un fuerte aplauso! ¡A la banda! ¡La Profecía! ¡Se queda con ustedes! ¡El Rayo! ¡El Rayo! ¡El Rayo! ¡El Rayo! ¡El Rayo! ¡El Rayo! ¡Ándale, Rayo! ¡A la banda! ¡El Rayo! ¡Ándale, Pache! Esta es la primer participación El rey de la suacaranda Que ya dijo que sí Y la profecía dice ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Que no se te acabe aquí! ¡Suéltelo! ¡Eso es el arco! ¡Eso! 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 ¡Eso es el arco! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Eso es el arco! 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 ¡Eso es el arco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andale Pacha, ANDale Pacha ¡Andale Pacha, este es el último! ¡Vamos! Esta fue la participación ¡El rayito de las Jacarandas! ¿Quién va a recibir? ¡Vengan a Sachacamay! ¿Quién va a recibir? ¡Vengan a Sachacamay! quiero que me despidan con un gran aplauso porque esta fue la primer participación de este toro y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta fiesta muchas gracias Checomán gracias por traer a tu gente y despedimos de la colonia jacarangas al rayito